Alicia Calixto Montes, presunta integrante de una banda de secuestradores, fue detenida en la cuenca del Papaloapan como probable responsable del delito de secuestro agravado en agravio de un joven. La Agencia Estatal de Investigaciones informó que el papel de esta mujer dentro de la estructura criminal era la vigilancia y proveer de alimentos a la víctima. El 23 de febrero pasado, individuos armados perpetraron el secuestro del joven cuando manejaba una camioneta en el camino de terracería que conduce a Arroyo de Banco en San Juan Bautista, Tuxtepec. Los secuestradores cobraron dos millones de pesos por liberar al joven el pasado 1 de marzo. Las investigaciones de la policía condujeron al paradero de Alicia Calixto Montes en la comunidad de Nueva Palantla, en Valle Nacional, quien después de ser detenida fue vinculada a proceso penal. Gracias. 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 Gracias.